¡Suscríbete al canal! 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 pesadilla pero mi pesadilla todavía estaba por llegar de verdad y la verdad es que cuando vi el mazo de lluvia les una relacación pero pero luego cayó del cielo otro mazo más que la verdad es que es maravilloso y funciona mucho mejor de lo que esperaba y es quizás el mazo con menos sr es que he visto en mi vida vamos a mostrarlo el mazo de las 30 mil trillones de trampas que el mazo de las 30 mil trillones de trampas de fuck you leo un gran nombre el mazo de las 30 mil trampas de fuck you leo básicamente se aprovecha de tres cartas n de trampas que le joden un montón a leo y que están relacionadas en general con las equipaciones y tal utilizaremos constructo del laberinto para defendernos y cada vez que intento utilizar alguna carta de equipo para jodernos al constructo del laberinto ahí es cuando entran estas trampas son tres trampas desarmamiento que destruye todas las cartas de equipo las vacaciones del emperador que básicamente es gg automáticamente y campo de rey joko porque se te puede activar cuando leo seleccione a alguien para usar una carta de equipo pues niega su carta de equipo esa es la idea en general utilizas constructo del laberinto ya tienes un 3000 el mazo en la carta más poderosa del mazo de leo sin ninguna carta de equipo es el power to dragón que tiene 2300 entonces pues por eso con cartas con desarmamiento las emperadas las vacaciones del emperador y el campo de rey joko pues vas aguantando y aguantando y si te traes las vacaciones del emperador es gg automáticamente luego pues aparte llevaremos diversas cosas para hacer nuestro combo pero aparte también llevaremos jarra de la codicia y buena administración de hogar goblin vale por si no robamos las trampas que necesitamos pues robarla rápido y para que no se quede sin mazo antes que nosotros porque en realidad nos le dejamos hacer un poco lo que quiera entre comillas y constructor del laberinto también nos deja sin desventaja entonces necesitaríamos bastantes cartas de robo y luego pues el como principal como siempre cada vez que utilizas un mazo de constructor de laberinto pues necesitarás usar escudo y espada y el resto con eso tienes 3000 pero necesitarás otros 2000 vale y ahí ya a opinión de cada uno podéis utilizar el mega ciber demoníaco puedes utilizar el trick y he visto alguna gente que utiliza el fabel este el fabuloso soul cues pero yo he intentado usar el método más meme y más estúpido posible clayman con invocación doble como puedes utilizar cualquier monstruo en realidad el que quieras coño puedes utilizar incluso el puto gorila berserker sabes si utilizas invocación doble pues lo que quieras yo he utilizado clayman porque es más gracioso simplemente invocas a clayman y luego utilizas escudo y espada si quieres utilizar el puto gorila berserker pues utilizas escudo y espada y luego invocas al gorila berserker da igual la invocación doble te permite esa libertad de hacer un poco lo que quieras y con eso pues va rellenando si ya os digo lo que veáis hay muchas formas con el laberinto tienes el 3000 luego los otros 2000 que quedan rellenarlos con lo que veáis este es un ejemplo no tenéis por qué hacerlo exactamente así yo he hecho el sur clayman porque es el que más gracia me hace y pues eso sería en general la idea de este mazo que yo lo veo bastante amigable super free to play la verdad es que todas las estrategias se basa en cartas n una del cambio de cartas además así que pues perfecto lo que veáis esa opción mucho más por si caso no tenéis lluvial 30 lo que sea pues ahí tenéis esta opción y funciona mucho mejor de lo que me esperaba la verdad muchas gracias al amigo del intérprete que nos ha intentado ayudar mucho y con los mazos de farmeo y es el que ha creado este mazo así que le tiendo la mano de forma simbólica la verdad es que me sorprende mucho que haya más de un mazo para intentar farmear a leo visto por ahí locuras con los furgir y demás pero al fin y al cabo prefiero utilizar ese mazo que son todo enes y demás y funciona de forma mucho más consistente de lo que esperaba así que pues nada y mi pensar que leo era un hijo de puta pero tercer duelista de cinco de ese completado ahora vamos a por el verdadero final boss el verdadero hijo de puta espero que os haya ayudado este vídeo y nos vemos el próximo hasta luego y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!